Hubo un tiempo, durante el reinado de Felipe II, que este rey se planteó seriamente conquistar al gran gigante asiático. China, con el fin de hacerse con el control absoluto del comercio de aquella zona. Pese a las dimensiones de China, los consejeros del rey creyeron que harían falta unos 15.000 hombres procedentes de todos los rincones del imperio más 6.000 japoneses para llevar a cabo este plan de conquista donde la ventaja tecnológica y estratégica de los tercios era un factor clave frente a la desventaja numérica pues no se sabía aún con certeza que tan grande era China. Tras la conquista de Filipinas, varias expediciones españolas fueron llevadas a cabo a lo largo de la costa china para poder así analizar la posible invasión a este país. En 1572 la corte de Madrid mandó al virrey de Nueva España una expedición para recabar toda información posible sobre China. Esta tarea fue encargada al capitán Juan de la Isla que estaba bajo su mando tres galeones, además, trazo una cartografía sobre las costas de China y por último, dio permiso a 10 barcos chinos a que comercializasen con Filipinas como gesto de buena voluntad. Tras la muerte de Juan de la Isla y la falta de recursos del gobernador de Filipinas, Guido de la Bezades logró que el rey olvidase por un momento China. Debido a la falta de conocimiento sobre el gigante asiático en cuanto a sus dimensiones, Juan Pablo Carrión, uno de los conquistadores de Filipinas creyó que con solo cuatro barcos bastarían para lanzar un ataque de gran envergadura a cambio de ser nombrado almirante de Mar del Sur, pero lo que los nuestros no sabían es que harían falta muchísimos barcos más. Portugal y su imperio se unieron a las posesiones de Felipe II y mantenía en su posesión lejanos puertos como los de Goa, Malacca, Macao, Nagasaki y habían enviado embajadores a los países de aquella zona. España no empezó sus conversaciones con China hasta 1574. Por estas fechas el gobernador de la provincia de Fujian contactó con el gobernador de Filipinas para que le entregasen a un pirata llamado Lin Feng que estaba dando por saco a lo largo de la costa china a cambio de abrir el comercio entre ambas regiones, por desgracia eso no fue posible pues el pirata se fugó y el gobernador Guido de la Bezades murió y con ello llegó a su fin las conversaciones. El nuevo gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, era partidario de la expansión del cristianismo a través de las armas y apoyaba la invasión. En 1576 pidió al Consejo de Indias 5.000 hombres de Perú y Nueva España pues creía que los chinos serían incapaces de organizar una firme defensa para proteger sus reservas de metales situadas dentro de sus fronteras. No obstante el rey tomó la sabia decisión de obtener más información sobre China y la mejor manera de ello era a través de las relaciones comerciales. Cuando en 1580 Felipe II se sentó en el trono de Portugal volvió la posibilidad de llevar a cabo este plan de conquista usando la plaza portuguesa de Macao que estaba a tan solo tres días de navegación de Manila. Aunque la presencia lusitana en Asia había abierto las puertas a los misioneros para evangelizar China también permitió que se hicieran con armas europeas vendidas por los portugueses. La anexión de Portugal a la corona de Felipe II impulsó los planes imperiales y terminó con el intercambio de material militar. El sucesor del gobernador Sande, Gonzalo Ronquillo, presentó un plan alimentado por la información obtenida a través del jesuita Alonso Sánchez, que fue retenido por las autoridades cantonesas cansadas de las intromisiones españolas. Este hombre dijo que haría falta 15.000 hombres y muchos recursos para llevar a cabo la campaña, por su parte, el primer obispo de Manila, Domingo de Salazar, dijo que el uso de las armas era necesario debido a numerosos agravios provocados de los chinos. La invasión comenzaría con los españoles atacando a la provincia de Fujian y los portugueses a la provincia de Guangdong. Además, las fuerzas hispanolusas contaban con el apoyo de 6.000 nativos filipinos y 6.000 japoneses que eran enemigos aférrimos de China. Por desgracia, o por fortuna, este plan no se llevó a cabo debido al fracaso de la armada invencible y el respeto hacia los intereses portugueses, sentenciaron el plan y obligaron al imperio quedarse con los territorios que ya tenía y conformarse con solamente, mantener relaciones comerciales con el gigante asiático. De todos modos aunque el plan se hubiese llevado a cabo, terminaría en fracaso porque este país asiático terminaría siendo un duro rival al cual sería muy difícil de doblegar debido a su gigantesca cantidad de recursos humanos y que con un gran ejército bien dirigido y aprovechando el entorno a su favor, acabaría desbaratando la ambición del rey en expandir aún más sus tierras y el fracaso de esta invasión podría haber sido fatal para nuestro imperio. Pero si se hubiese ganado, es posible que en gran parte de China se hablaría en español incluso hoy en día.